En este hermoso y cálido día del amigo, estamos buscando a un amigo. Jan, así como lo apoda, ya le vamos a consultar a su señora, quien nos va a contar bien la historia. Jan está buscando al chileno, un amigo que se juntaron toda la vida, durante toda la vida, y hace 30 años, que por cosas de la vida y destinos, y el destino no se ven. Así que, Nelly, gentilmente, se ha acercado a nuestro móvil. Tu esposo no sabe que estás acá, Jan no sabe. Entonces, contanos un poquito la historia y la búsqueda esta del chileno. Bueno, antes que nada, buen día, Lagarto, que es un día del amigo para todos. Mis felicitaciones por el programa. Justamente, yo estoy buscando a una persona que era de la barrita de mi esposo, hace muy muchos años que no se ven. Generalmente, se juntaban acá en una pizzería de la calle Rosario de Santa Fe, justamente acá a la vuelta, lo que era el frente del Banco Español, que es el ANSES por la calle Rosario de Santa Fe. Entre esa barrita, como ellos se apodaban en ese entonces, está este señor que de nombre es Juan Carlos Sarabia, perdón, Juan Carlos Silveira, Juan Carlos Silveira, que lo apodaban el chileno. Entre otros estaba el flaco Alfaro, que en esa época trabajaba en la escuela de periodismo, el turco Roberto, el pingüino, como verá usted los apodos que tenía. Yo, la persona que quisiera localizar por su intermedio, es este señor Juan Carlos Silveira, apodado el chileno. Sería una enorme sorpresa para mi esposo, porque, bueno, cada vez que nos juntamos con el resto del grupo, se acuerdan lo nombra y anécdotas y anécdotas. ¿Y bien Córdoba, en el interior, esta persona? Esta persona, a pesar de que sea un chileno, no es que sea de Chile. Él creo que era de un pueblito alejandro, me parece, del interior de la provincia, pero hace muchísimos años que él vino a vivir a Córdoba, se casó, y bueno, con sus señores estaban aquí en la ciudad de Córdoba. Yo quisiera, por el intermedio de ustedes, si él me está escuchando, algún familiar, algún vecino que lo conozca, que por favor se lo digan, que traten de comunicarse con producción con ustedes. Yo voy a dejar mi número de teléfono para que después ustedes me lo comuniquen. Pero sería una alegría enorme. Seguro que lo vamos a conseguir. Sí, ojalá, ojalá. Le agradecemos a Nelly que lo está haciendo por su esposo para que en ese día de amigos se reencuentren dos grandes amigos que hace 30 años que no se ven, el gringo Jan y el chileno. Estamos buscando entonces a Juan Carlos Silveira que tendría en este momento entre 70 y 75 años de edad ahí. Bueno, ojalá que tengamos... Podría ser un hermoso día de la vida. Bueno, gracias, señor. Gracias. Gracias. Gracias.